Sony ha anunciado que adquirirá Bungie por 3.600 millones de dólares. ¿Cómo ocurre con muchas de estas adquisiciones de gran envergadura? Hay preguntas sobre lo que esto significa para el futuro de ese estudio en lo que respecta a las exclusivas. Según Bungie, los futuros juegos en desarrollo no serán exclusivos de PlayStation. Tras conocerse la noticia de la adquisición, Bungie ha publicado un documento de preguntas y respuestas en el que se abordan algunas de las preguntas más comunes que los jugadores y los fans pueden tener sobre el futuro de la compañía. Una de las grandes preguntas es si los futuros juegos de Bungie actualmente en desarrollo se convertirán en exclusivos de PlayStation. A lo que Bungie responde rotundamente, no, no, queremos que los mundos que estamos creando se extiendan a cualquier lugar donde la gente juegue. Seguiremos autopublicando, creativamente independientes, y seguiremos impulsando una comunidad de Bungie unificada. Bungie está desarrollando actualmente una nueva saga. Lo último que supimos es que el estudio espera convertirse en una compañía multifranquicia para 2025. Lo que significa que Bungie aspira a tener al menos una nueva franquicia que acompaña Destiny 2, que el estudio sigue desarrollando y que también seguirá siendo multiplataforma. El estudio ha ampliado recientemente su sede con planes para contar nuevas historias en el universo de Destiny y crear mundos completamente nuevos en IPs por anunciar. Así que los planes de Bungie no son en absoluto un secreto. Pero según Bungie, estas posibles franquicias serán multiplataforma tras la adquisición. Sin embargo, hay cierta flexibilidad en la redacción de la pregunta. La pregunta plantea a Bungie si los futuros juegos en desarrollo serán exclusivos de PlayStation. Y aunque estos seguirán siendo multiplataforma, eso no quiere decir que siempre sea así para los juegos más lejanos o que aún no se han considerado. La cuestión de la exclusividad es importante. Los juegos de Bethesda son más o menos exclusivos de Xbox tras la adquisición, salvo algunos acuerdos preexistentes que mantuvieron The AdLoop y Ghostwire. Tokio, exclusivos de PS5. Call of Duty seguirá siendo multiplataforma en un futuro próximo, según las últimas informaciones, debido a acuerdos similares ya existentes, aunque los conocedores dicen que después de eso el futuro de la saga es menos seguro. A lo largo de la noticia de la adquisición de Bungie por parte de Sony, las dos compañías han afirmado repetidamente la independencia de Bungie y su derecho a seguir siendo multiplataforma. Y si los futuros títulos de Bungie también pretenden seguir siéndolo, el estudio representa una estrategia de adquisición muy diferente a la que hemos visto hasta ahora.